El director de los CECIT en Coahuila señaló que este martes se reanudarán las actividades correspondientes al segundo semestre del ciclo escolar 2017-2018. Este martes 6 de febrero iniciamos semestres pares en los planteles del CECIT y los CEMSAD en el estado de Coahuila, en donde recibiremos a 23.500 jóvenes, una planta docente de 800 maestros y 800 personas, trabajadores administrativos, y en donde, de acuerdo a las instrucciones e indicaciones que nos ha dado nuestro gobernador Miguel Ángel Recrema Solís, hemos estado reforzando el área académica para que los jóvenes puedan adquirir sus conocimientos y desarrollar sus habilidades técnicas de una manera más fácil para que puedan incorporarse, quien lo desea, al mercado laboral con estas capacidades desarrolladas, con estas habilidades de una manera más sencilla. Manifestó que ya son más las carreras que se ofrecen en los planteles de los CECIT, que se localizan prácticamente por todas las regiones de la entidad para una mejor atención hacia la juventud estudiosa. Son distintas carreras que se ofrecen en el estado, como es electricidad, producción industrial, electromecánica, comercio exterior, mecatrónica, laboratorieta químico, seguridad de higiene y protección civil, mantenimiento automotriz, seguridad industrial, electrónica, fuentes alternativas de energía, autotrónica, programación, máquinas, herramientas y soldadura industrial. Expresó que el total de egresados, de acuerdo al seguimiento que se hace de los alumnos, continúan sus estudios a nivel de universidades o instituciones de educación superior, el 80%, y el resto se autoemplea o se incorpora al mercado laboral. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.